Tenemos el gusto de presentar a Mauricio Martínez. Mauricio, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿todo bien? Bien, bien, bien. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, para nosotros también es un gusto y es un honor tener un jugador de primera división en un club tan grande como Racing, pero también es un gusto y creo que también mostrar a alguien que ha nacido en las canteras de la Liga Santa Vecina de Fútbol, que conoce todas las canchas de Liga Santa Vecina de Fútbol, que se formó en una ciudad tan importante para la Liga como es Santo Tomé, con los clubes y con Independiente de Santo Tomé, que es uno de los baluartes también de la Liga. Y bueno, ahí fueron tus comienzos, ¿no es cierto? Tal cual, sí, sí, ahí fueron mis comienzos. En realidad yo arranqué a jugar a los cuatro años en Don Sebastián, que ya no pertenece más al club. Y bueno, después de los diez años me fui a Independiente. ¿Y qué recordás de aquella época, de los técnicos, de tus compañeros? No, tengo muchos recuerdos. Tengo muchos recuerdos. Bueno, mi categoría, la 93 Independiente, todos los torneos de Santo Tomézino que jugábamos los ganábamos a todos, teníamos una buena división. Y también terneos que jugábamos Valesanito, terneos de San Carlos, también nos iba muy bien. Y me acuerdo, tengo muchos recuerdos porque esa categoría, de los once titulares, ocho fuimos a probar en unión. Ah, mierda. Imagínate. Muchos. ¿Quiénes te acordás de algunos compañeros de esa época? Sí, sí, somos todos amigos, en realidad. Nabil Mosello, Lucas Fernández, Ulises Antivero, Martíano Oriega, Ezequiel Leóni. Sí, eran varios. Mirá vos. Y bueno, ¿cuántos años estuviste en Independiente de Santo Tomézino? Yo en Independiente estuve de los 10 hasta los 15 que me llevaron a Santa Fe Fútbol Club. Ajá. Después estuve dos años en Santa Fe Fútbol Club, volví a Independiente, jugué un año en primera y bueno, en ese transcurso me había ido a probar unión en 2010, perdón, no quedé. Fui al año siguiente, 2011, y quedé. Sí, y bueno, después todo color de rosa. ¿Vos sos nacido en Santo Tomé, Mauricio? Yo no soy en Santa Fe, pero bueno, mi familia vive todo en Santo Tomé. Ajá. El chico desde que nací estamos más ahí. ¿Cómo se compone tu familia? Por mi papá y mi mamá y tengo un hermano más grande. Ajá. ¿Y hiciste la escuela primaria y secundaria ahí en Santo Tomé? Primaria y secundaria en Santo Tomé, en la escuela San Martín Primaria y en las escuelas de 40, el secundario está cuarto año. Ajá. Y tuve que terminar el quinto año en el EMPA a la noche porque no me coincidía en horario de escuela con los de entrenamiento. Ajá. ¿Y tenés el tradicional grupo de WhatsApp con los que terminaron quinto o no? No, no, vos sabés que no estoy en un grupo, no estoy en un grupo de WhatsApp. Bueno. No, no estoy. Decime, después te fuiste a Unión. ¿Quién te lleva a Santa Fe Fútbol? Y a Santa Fe Fútbol Club creo que me llevó Martín Mazzoni. Ajá. Me llevó Martín Mazzoni porque nosotros habíamos jugado una final con ellos de la categoría 93 y se la ganamos y bueno, y ahí llevó creo que 4 o 5 jugadores. Mauricio, Diego Astoreca te saluda. Te quería consultar si seguramente has visitado la ciudad de San Justo, has jugado, no sé si los torneos infantiles de Colón y de San Justino, pero sí por Liga Santa Fecina. Sí, sí, conozco la ciudad de San Justo. Me acuerdo cuando jugaba en Don Sebastián, había jugado en cancha de tiro federal. Ah, en la B. Mirá vos. Claro, en la B. Y lo recuerdo mucho porque yo era chico y después jugué en cancha de Colón y de San Justo en primera división en Unión, de Liga. En Unión. En Unión. ¿Con quién jugabas en Unión en primera? ¿Estabas con...? De Liga. ¿Con...? Estaba con el pelado Centurión. Ajá, con Centurión de técnico. Ah, perfecto. Bien, ¿salieron campeones? Va, no sé en qué año jugaste, pero Centurión ha salido campeón. Sí, yo el año que jugué me acuerdo que me habían echado en reserva de AFA y bueno, y como siempre se postergaba el torneo de AFA, de cuarta de AFA, jugaba en primera Liga. Ajá. Vos tuviste una prueba en el 2010 en Unión, no quedaste y llegaste nuevamente en el 2011. Llegaste a Unión y jugaste en Liga, me decís. Sí, sí, sí. Yo cuando llegué a Unión me habían fichado en Liga y en AFA. Ajá. Y el primer año prácticamente no jugué, jugaba en cuarta de Liga, imagínate. Uf, sí. Es decir, a cuarta o quinta de Liga. Y bueno, y en ese año cuando me estaban por el Jaliber a mí en Unión. Sí. Y bueno, después tuve buena actuación y quedé. Bueno, y ahí pasaste a jugar en reserva y ¿cómo llegás a primera? Y en reserva no jugué mucho porque Unión estaba en la B en esa época. Ajá. Claro. Y jugaba en Primera Liga, jugaba en cuarta de AFA y bueno, después me acuerdo que en Primera Liga me había ido a ver un partido Facundo Saba, el técnico Primera. Y bueno, justo estaba la pretemporada y bueno, me llevó a la pretemporada. Ajá. ¿Y Facundo Saba te hace debutar? Facundo Saba me hace debutar, tal cual, sí, sí. Recuerdo que Facundo Saba no tuvo buenos resultados en Unión, más allá de que se decía que trabajaba muy bien, pero lamentablemente no se le dieron los resultados y se tuvo que ir. Sí, sí, trabajaba, es un tipo que trabaja, un entrenador que trabaja muy bien. También, tengo muy buena referencia a él, aprendí mucho y bueno, obviamente que estoy muy agradecido hoy porque él me hizo debutar en Primera División. ¿En qué partido, Mauricio? Yo debuté con Villa San Carlos en el 2013, ganamos 1-0 en Gacha Unión. Cuatro de agosto de 2013 contra Villa San Carlos hizo el gol Aleman. Aleman, tal cual, un golazo. Claro, sí, porque del otro lado de Villa San... en el equipo de Villa San Carlos estaba de técnico Miguel Ángel Restelli, que un año atrás había sido técnico aquí en Colón de San Justo, Mauricio. Sí, 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 me acuerdo. Y también había yo un delantero que no me acuerdo la apellida. Belletti. Creo que estaba ahí, ¿no? ¿Estaba Belletti ahí? Sí, pero Belletti después lo llevó. Ese año no estaba Belletti, en ese año estaba Guido Arrancés. Es, Arrancés. Guido Arrancés. Sí, después, el año siguiente lo llevaron a Belletti. Claro, al año siguiente lo lleva Belletti. En ese partido el que estaba era Guido Arrancés, que también tuvo un paso por Unión, si recordarás, en Inferiores. No, no recuerdo, no recuerdo. Claro, en ese partido lo ganó una cero Unión, el gol de Aleman, le pateó en el arco de las bombas, de lejos, y el Gato César no llegó. Sí, sí, lo agarró medio de volea, me parece. De volea, exacto. Sí, de pique, ¿no? Exactamente. ¿Te acordás a quién reemplazaste ese día? Justamente lo reemplazó el Coto Correa. Claro. Mirá, mirá. ¿Y te acordás cuáles fueron las palabras de Facundo Saba antes de ingresar para reemplazar a Correa? No, no, me acuerdo que justo al Coto lo habían echado en... Porque Unión justo creo que desciende en esa época, ¿no? Sí. Sí, desciende. Y a Correa lo habían echado a la última fecha del campeonato. Y bueno, justo a mí me subieron al plantel. Justo va Arizones, se va Argentino Junior. Claro. Y justo quedaba hacer una plaza de central y justo estaba yo. Y bueno, los partidos que había hecho en corriente la pretemporada anduve muy bien y bueno. Y ahí fue todo donde empezó. ¿Y jugaste como central? Jugué como central, jugué como central, tal cual. Te consulto, ¿te tocó compartir por ahí en Unión porque andaban en esa época chicos de San Justo como Tomás Baroni, Nicolás Romero? Sí, sí, sí. ¿Compartiste con ellos? Sí, sí, compartí con ellos. Bueno, Baroni no estaba en Rafaela, ¿puede ser? Sí, ahora está en Rafaela. Sí, ahí. Y Romero creo que, no sé si debutó, pero estuvo en el plantel entrenando todo. Jugó mucho tiempo en reserva y ahora creo que se fue para afuera, ¿no? Sí, está en España. Terminó la temporada justamente el fin de semana. Bueno, vos arrancás jugando con Saba y después cómo continúa tu historia en Unión, Mauricio. Bueno, después se va Facundo Saba y viene Leo Madelon. Y bueno, en una charla con Madelon me dijo que él me había visto mucho en inferiores de 5. Y le dije que sí, que tenía razón. Si necesitaba un central capaz que lo podía llegar a ocupar lugar, pero él me quería de volante. Pero si te ponían de arquero, ibas igual. Tal cual, claro. Yo tenía razón en mi carrera futbolística. Mirá vos. ¿Y cuál era la esencia de Leo Madelon que tan bien le fue en Unión? Yo creo que teníamos, a partir de una base, que teníamos buenos jugadores. Entonces, más allá de que Leo me inculcó muchas cosas positivas y que siempre vamos para adelante. Y un entrenador que trabaja y se vivía por el club. Bueno, y jugaste con Madelon y después te vas a central. Sí, bueno, tuve, Leo llega justo creo que en el 2014, que ahí ascendimos a primera edición y bueno, después hice buenos torneos en primera y bueno, vino la posibilidad de rezar central. Ah, y también en ese año, en el 2016, vino una posibilidad más importante que cuando te llama Gerardo Martino a la selección SU-23. Sí, sí, justo me llega el... Yo ese día volvía del entrenamiento en Casa Sol y me llega un telegrama a casa. ¡Oh! Que estaba citado para los Juegos Olímpicos, bueno. ¿De Río de Janeiro? De Río de Janeiro, sí. Bueno, y al rato me llama Alberto Pernas, que es el encargado de acá de la selección mayor, que pidiéndome si tenía pasaporte, yo no tenía nada. Pidiéndome si tenía pasaporte, le dije que no. Y bueno, me dijo que me tenía que presentar a Buenos Aires porque me tenían que hacer la visa, me tenían que hacer pasaporte, bueno. Y ahí la felicidad fue plena. ¿Y la selección esa, quién era el técnico de esa selección SU-23? Justo Martino se había ido porque había muchos, muchos quilombonadas para que se se acuerdan. Sí. Y bueno, y agarró el Vasco Larticochea. Julio Jorge. ¿Y quiénes eran los referentes de esa selección SU-23, Mauricio? Y bueno, en esa selección había buenos jugadores, estaba, bueno, el arquero teníamos a Rulli. Ah, Jerónimo Rulli. Jugaba Correa. Víctor Cuesta fue como mayor. Mirá vos. Después teníamos, jugaba el Perrito Romero, que juega hasta Independiente ahora. Sí. Estaba Scasiba, Gianetti, Lo Celso. Ah, Giovanni Lo Celso. Galeri, Lanzini. Mirá vos. Teníamos, para mí teníamos un equipazo, pero bueno, nos faltó trabajo. Convertiste un gol frente a Honduras en el empate. Convertí un gol con Honduras en fase de grupo de los Juegos Olímpicos y en Amistadus también hice goles. Mirá vos. Bueno, y contame cómo llega tu posibilidad para ir a Central. Y ahí justo, para ir a Central, también me llaman la gente de Racing porque estaba Saba ahí. Sí. Justo estaba Facundo en Racing y también me llamaba él, me llamaba el Chacho, que el Chacho sinceramente me rompió el teléfono todos los días me llamaba. Y bueno, y eso fue lo que me tiró más para el lado de Central. Estaba el Chacho. Que insista tanto por un jugador, me parece que la confianza que te da, ya llamándote, es algo lindo y bueno, creo que me incliné más por ese lado. Mirá vos. Y además se nota que el Chacho, bueno, con los llamados que decís, se nota que es un técnico muy obsesivo. Tal cual. Sí, 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 un técnico muy obsesivo que entrena a dos horas y media y es a dos horas y media, a dos horas y media no huele una mosca. Mirá vos. Pero después de los entrenamientos, es de uno más, porque con la locura que tiene encima se pone a joder con los jugadores. Mirá vos, mirá vos. Bueno, y en Central, ¿quiénes eran los referentes de ese Central? Y bueno, yo cuando llegué a Central estaba plagado de referentes, estaba Pinola, estaba Marco Rubén, Ferrari, Kitty Villagra, estaba José Luis Fernández, que venía de una gran campaña en Gold Cruz. Estaba el Chaco Herrera, Seba Sosa, el arquero. Mirá Sosa. Estaba la Rondo. No, Central, cuando yo llegué a Central me encontré con un plantel y un grupo de personas muy buenas. ¿Y qué relación tenías vos con los que mandaban, digamos, con los referentes de ese plantel? Y bueno, yo me incliné más que nada para el lado de Marco Rubén, viste, que era la capitana. Claro, claro, ¿dónde va a ir? ¿Cerca del capitán? ¿Y el goleador? Pero más allá de eso, Marco Rubén es un fenómeno. Sigo teniendo mucha relación con él. Es más, cuando salíamos a entrenar, nos íbamos al río a tirar la caña. No me digas. Gran pescador dice que es Marco Rubén. Sí, 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 un loco de la pesca. Es más, se hizo la casa al lado del río. Sí. Otro obsesivo, pero de la pesca. Sí, 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 muy loco de la pesca. Mirá. Bueno, estuviste en Central y después de Central, ¿cómo desembarcás en la academia? También, también. Me pasó exactamente lo mismo que cuando estaba en Uñuel, estaba el chacho en Racing. Te empezó a llamar. Me empezó a llamar, que necesitaban un 5, y bueno, también. Y, obviamente, hablamos con la dirigencia de Central, porque justo me quedaban 6 meses de contrato. Sí. Y Central necesitaba vender jugadores, y el único jugador que era vendible ahí, por las actuaciones que he tenido en los partidos, era yo. Y bueno, llegamos a un acuerdo y pude emigrar para el Racing. ¿Vos fuiste campeón con el Racing del Chacho? Yo fui campeón con el Racing del Chacho, sí. Ah, pues bueno. Yo igual cuando llegué a Racing, bueno, tuve la mala suerte de lesionarme los cruzados. Y en ese transcurso, Racing sale campeón, y bueno, después jugué la Supercopa con Tigre, y esa sí lo jugué. Ese partido, sí. Y después del campeonato con el Chacho, bueno, el Chacho se termina yendo, y llega Becaseze, si no me equivoco. Claro, llega Sebastián. Y ahí, ¿qué relación tuviste con Sebastián? Y con Sebastián, bueno, yo apenas llegué a él, estaba como cuarto a Central. Y me dijo que me tenía también como cinco, pero mi puesto era marcador central, que si necesitaba un cinco, iba a contar conmigo. Y bueno, en ese transcurso, en la semana, todo, también me había llamado gente central, para que vuelva a Central. Y bueno, y agarré y hablé con Sebastián para preguntarle si me iba a tener realmente en cuenta. Me dijo que sí, que de Racing no me movía. Y bueno, arranqué jugando, y después tuve la mala suerte también de lesionarme los meniscos, y bueno, y ahí decaí un poco. Y Sebastián, me da la misma sensación que Caudet, obsesivo y trabajador, pero es la sensación, no sé qué me puede decir vos. No, 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 sí, sí, no, es un tipo que vive mucho el fútbol también, es un entrenador muy bueno, tácticamente sabe un montón, fútbolísticamente también. Se veía por ahí, no sé si los partidos Racing ustedes lo vieron, sabe lo que juegan, tiene una identidad clara. Y bueno, después, obviamente que esto va, depende del resultado. Estaba viendo que Eduardo Caudet ahora está en España, ¿no? ¿No te llamó? Está en el Celta de Vigo. Sí, señor. ¿No te llamó? ¿No tenés algo para contarnos? Le tendría que mandar un mensaje, a ver si se acuerda de mí. Claro, ¿te acordás cuando me llamaba que me rompías en Central y después me llamaste en Racing? Llamame ahora. ¿Estás cómodo en Racing? Sí, sí, estoy cómodo en Racing, estoy cómodo acá. Obviamente que es un club grande y todo lo que conlleva eso, pero bueno, hay que hacer las cosas bien y parejita. Te tocó jugar, estaba pensando, clásicos en Santa Fe, calculo que en Rosario también, y ahora en Racing. ¿Cómo hay diferencia o se vive con la misma locura en los tres lugares más allá de la camiseta? No, no, obviamente que los clásicos son que la gente lo vive con la misma locura, pero yo lo que viví en Central no es algo increíble. Ni contra Atenas te pasaba. Ni contra Atenas te pasaba, no, 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 pero yo lo que viví en Central, ya apenas llegué a Central, los dirigentes me dijeron, acá hay que ganar el clásico. Lo que pasa es que el clásico prácticamente salga un semestre. Claro, ayer charlábamos con el chino Aquino, con Rodolfo Aquino, y nos decía que en Rosario o sos de Central o sos de Neubel. Ahí no tenés una, no sos ni de Central, viste que vos por ahí, acá sos de Unión y de Boca o de Colón y de River, o simpatizás con Colón pero sos de River. No, en Rosario sos o de Central o de Neubel. No, sí, no, tal cual, en Rosario no veo una camiseta de otro equipo como sos de Central o de Neubel. Claro. Del Barcelona con suerte, algún nene de Central que tiene la de Messi, claro, de Neubel, digo. No, son una gente muy pasional y muy enferma. Sí, en Rosario, sí. Sí, sí. Che, ¿y qué pasó con este Racing que hasta hace dos o tres semanas atrás prácticamente a Pizzi lo daban a fuego como un ex técnico en que estaban esperando que renuncie? Y hoy por hoy está jugando, afrontando casi todos los frentes, ganando todo. Sí, qué loco que el fútbol argentino, ¿no? Porque hace un mes atrás Juan lo querían bajar de ahí, de la primera Racing. Y bueno, a nosotros nos habló, nos habló mucho. Me acuerdo que el partido que dejamos con Colón dio la charla técnica y nos dejó a nosotros que nos hablemos como grupo para ver lo que queríamos. Y bueno, y nos pusimos de acuerdo todos que es el momento de revertir la situación porque teníamos los jugadores, por ahí políticamente no estábamos bien. Pero bueno, dijimos, estábamos para las cosas importantes y bueno, nos mentalizamos y creo que lo sacamos adelante. ¿Quiénes fueron los que tomaron la palabra en esa charla? No, en esa charla creo que estábamos todos concentrando. Lo que me acuerdo fue antes de salir con el micro a la cancha para jugar con Colón y hablamos todos, hablamos todos. Me acuerdo que habló Sigali, Zitanich, habló Gavi Arias, habló Neri Domínguez, hablé yo y creo que Nacho Piatti. Pero no, 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 prácticamente dijimos, lo que hablamos dijimos prácticamente lo mismo y bueno, creo que a partir de ahí fue en alzas el equipo. Bien, Mauricio, ¿cómo estás? Te leo algunos mensajes que llegan de hinchas de Racing de la ciudad de San Justo. Un saludo para Mauricio, muy buen jugador. Un crack Mauricio, dice otro de los mensajes. Y me quedo con uno especialmente que dice, un muy buen jugador, la verdad que siempre rindió, cada partido que juega se hace notar. El hincha de Racing es raro, pero él supo ganarse el afecto. Se ve que ha caído muy bien, Mauricio Martínez, en el hincha de Racing, te lo hace ver, te lo hace reconocer, Mauricio. Sí, 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 tal cual. Por ahí la gente te lo reconoce y a veces recibo algunas puteaditas, pero bueno, es normal el fútbol y creo que si lo putean a Messi yo no me hago problema que me puteen a mí, así que imagínate. Pero no, el reconocimiento de la gente siempre es bueno y ayuda un montón. Totalmente. ¿Y Caramelo? ¿Apodo de chico o apodo de grande? Y Caramelo me puso Sebastián Caballero en unión. Ajá. Me puso Sebastián Caballero en unión, porque cuando jugábamos, viajábamos a Buenos Aires, viajábamos siempre el viernes a la noche para jugar el sábado a las 10 de la mañana. Así que yo en el transcurso del viaje, llegaba siempre bolosines y quedó Caramelo por eso. Ah, mirá vos. Mirá vos. Mauricio, la verdad que es raro que un jugador en actividad tenga un predio con su nombre y a la vez es una motivación para los chicos de la liga, de inferiores, porque en definitiva son un espejo para todos. Los jugadores que le tocan jugar contra Independiente o por ahí cuando Independiente o alguien utiliza la cancha de Independiente. ¿Cómo lo vivís vos a esa situación que tenga tu nombre el estadio o el complejo de Independiente del querido Lito Aurignone? Vos sabés que la vez que hablo con Lito siempre se lo agradezco porque es como decís vos, que siempre le ponen nombre a los estadios cuando uno no está presente. Pero bueno, lo hicieron de esa manera creo que a mí y a toda mi familia me enorgullece porque que te reconozcan de esa manera no es algo para cualquiera. Entonces, los que juegan ahí o por ejemplo dicen Mauricio Martínez, el estadio de Mauricio Martínez, se me pone la piel de gallina sinceramente. Y sabés que todos, o sea, todos los jugadores de la liga saben de, a ver, de la liga salen un montón de jugadores que algunos ni siquiera debutan ni en Colonia ni en Unión, terminan debutando en otros clubes, pero de la liga todos saben tu trayectoria. Porque por el nombre de la cancha y siempre, y el nombre del jugador de Racing que estuvo en Central, que salió de Unión, la verdad que están todos muy identificados a partir del nombre de la cancha que por ahí con otros chicos que le va muy bien también, no sucede lo mismo. Es a partir obviamente de este gesto que ha tenido la gente Independiente. No, no, tal cual, no. Siempre lo dije con Lito que lo que hizo con la plata que entró al club por mi transferencia, ayudo mucho en las inferiores, vos pasás por el club Independiente y vos decís, es un equipo que está prácticamente ordenado, las inferiores las tienen bien, tienen materiales, yo cuando jugaba en Independiente prácticamente a ver, te iba a decir, a vos te tocó estar en la mala Independiente. Y bueno, y vos, que te reconozcan de esa manera, me enorgullece demasiado. Digamos que sos un referente de Independiente y de Racing. Mauricio, viste que por ahí hay partidos que marcan a jugadores por diferentes contextos, por diferentes situaciones. Te voy a pedir que me nombres un partido que te haya marcado en Unión, otro en Central y otro ahora en Racing. Que se te venga rápido a la memoria. Tengo partidos que me marcaron, tengo varios partidos que me marcaron. Si quiero te puedo nombrar en los clásicos, en Central es lo mismo. Y acá en Racing, la vuelta, la vuelta apenas, cuando debuté, porque yo apenas llegué a Racing, tuve la mala suerte de lesionármelo cruzado y recién pude volver a debutar después de un año. Y debutar en la bombonera con un triunfo, creo que eso me quedó muy marcado. De Unión, si querés, yo te ayudo porque soy hincha de Unión, porque el clásico 3 a 0 de visitante la rompiste, la verdad. Sí, ese clásico, tío, tío, no me hace partido. Tío, no me hace partido porque nosotros prácticamente íbamos de punto. Sí, totalmente. Habíamos perdido en la bombonera 2 a 1 y con él le había ganado 4 a 1 a River y bueno, caíamos muy de punto. Hicimos un trabajo bárbaro. Y el más importante, un partido que recuerdes de la infancia, de la adolescencia, ahí en Independiente, de Santo Tomé. ¿Estás ya marcado o que te recuerdes? Sí, sí, hay un partido que yo jugaba de media punta en Independiente y estaba de goleador con un compañero. Estábamos con los mismos goles y había un tiro libre para el lado de un zurdo y un zurdo era Iván Luna. Y nada, si hacía el gol él, le pasaba por un gol y terminaba el campeonato. Sí. Entonces agarro para el lado del arquero y dije, bueno, si va al arco me tiro y la saco. Y bueno, pasó eso. No te puedo creer. Y ahí fuimos los dos bocas premios de fin de año a la liga. Claro, quedó dividido al final. Y me marcó, a eso me marcó. Y ya como te la ingeniaste. Muy bien. Sí, 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 tal cual. Bueno, ¿quién preferís que gane la otra semifinal? ¿Vos, Colón o Independiente? Suponiendo que pasa Racing. Yo la otra vez hablando con un compañero, concentrándole, le dije que si nosotros le ganábamos a Vélez, íbamos a ser campeones. Así que cualquiera de lo que pase, para mí nosotros vamos a salir campeones. Pero salir campeón ganándole a un clásico rival tiene otro sabor. Sí, 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 un clásico cualquiera. Pero a vos te gustaría hacerle un gol en la final a Colón también. Sí, me gustaría, sí, tal cual. Claro, claro, sí, señor. Pero este parate, para mí no fue a Valencia Boca. Justamente te íbamos a preguntar sobre la suspensión de hoy, porque nos desayunamos todos con esta noticia. Imagino que ustedes también, ¿no? No, tal cual. Aparte, suspendieron el fútbol, pero la Copa Libertadores sigue. Entonces, ¿cómo vos te ponés a pensar qué es lo que pasa acá en Argentina? Claro, claro. No sabés. ¿Habían alcanzado a viajar ustedes? No, no, nosotros viajábamos el sábado. Viajábamos el domingo. Porque yo, a mí me echaron, el partido con Belén me echaron. Sí. Y viajaban los chicos el sábado y los que no jugaban, viajábamos el domingo a la mañana. Bien, como mandan mensajes los hinchas de Racing, también los de Uñón, porque sos un referente de Uñón. Dice, Nano Colombo, que es de la ciudad de Rosario, hincha de Uñón, quiere que vuelvas. Dice, quiere que vuelvas a Uñón. Y Alejandro Velázquez, que es otro amigo, que forma parte de la filial de Uñón de Santa Fe, que es la ciudad de San Justo, dice, volví al Tate, por favor, y pone las manitos así del emoticón. Mauricio, ¿viste? Tuve la posibilidad de volver a Uñón. Te iba a preguntar si te llamaron. El año pasado, sí. Al principio del 2020, cuando agarró Sebastián Becacese, bueno, me habían llamado de Central y de Uñón. Pero no, dependió de mí eso. Dependió de temas dirigenciales. Yo me moría por volver a Uñón porque quería volver a agarrar continuidad. Y bueno, no se pudo. No se pudo, pero la vez que pasa algún mercado o algo, la gente de Uñón se contacta conmigo. Pero tu idea es siempre volver, me imagino. No, obvio, obvio, obvio. Sí, mi idea es volver, volver a estar ahí, cerca de la familia. Y volver a estar ahí en Uñón. Obviamente que tengo muchos recuerdos. Pero si te llama el chacho. Claro. No, obvio, obvio. Obviamente que yo económicamente saludado no estoy. Y esto es... El día de mañana quiero estar... Quiero tener un buen bienestar para mi familia. Claro. En Buenos Aires estás viviendo cerca de la cancha de Racing, estás alejado. No, no, en Buenos Aires estoy viviendo acá a 15 minutos de Racing. Estoy acá a 15 minutos del estadio donde entrenamos. Por suerte entrenamos cerca. Ajá. ¿Estás solo, tenés familia? No, yo tengo... Yo estoy casado y tengo una nena de 3 años. Ah, muy bien. ¿Y cómo se llama la nena? La nena se llama Malena. Malena. Muy bien, Malena. ¿Hincha de...? Y ella dice que hincha de Racing. Claro. ¿Nació hoy en Buenos Aires? No, no, nació en Santa Fe. Cuando mi señora quedó embarazada, estábamos en Central. Ajá. Pero yo le dije, no, cuando nazca Malena, que nazca en Santa Fe. Yo no quiero que sea Rosarín. Así que, nada, se tuvo que trasladar con todas sus cosas para... Y ahora la vez que me dice, yo no cometo más locura. Bueno, le digo, está bien, pero eso está. Era la primera. Mirá vos. ¿Sabes qué? Me quedó picando. ¿Por qué crees que lo favorece a Boca este parate? Nosotros decíamos que lo perjudicaba Colón por el vencimiento de muchos contratos. En realidad, inclusive el del técnico. Pero, ¿por qué crees que lo favorece a Boca y no por ahí tanto a Racing o Independiente, que también tienen otras competencias? Yo te digo que lo favorece a Boca porque nosotros veníamos prácticamente dulces. Claro, claro. Veníamos de una raza muy positiva y en cambio Boca no está jugando muy bien y nosotros la podríamos llegar a lastimar en ese sentido. Y después yo hablé con mi primo, mi primo de Colón y me dijo que también que a Colón lo perjudican porque no va a entrenar. Claro, no puede entrenar. Perder solamente una semana de entrenamiento te cambia todo porque yo lo viví prácticamente un año. Imagínate, me costó volver. Y en una semana te cambia muchísimo. Mauricio, ¿qué presente este de Gabriel Arias en el plantel de ustedes realmente una figura también en casi todos los partidos? No, no, lo de Gabriel es algo... Nosotros hemos ganado partidos gracias a él. Gracias a él porque es un arquero muy completo, técnicamente bueno, rápido, pierna, tiene fuerza, es alto. Y después también lo convocan a la selección. Claro, eso te iba a decir, que hablan como si podrían convocarlo a la selección. Sí, sí, no, no, ya lo convocaron, ya lo convocaron. Sí, sí, un buen presente de Arias. Cuando va a la selección y es titular, Bravo no juega, imagínate. ¿Y tenés amigos ahí en el plantel? ¿Hiciste amigos ahí en el plantel de Racing o no? Sí, sí, tengo amigos. Bueno, ahora se me fue Walter Montoya que era amigo, que lo conocí en Central. Sí. Paul Fernández. Paul Fernández, sí señor. Bueno, y acá es Garré que vive en mi edificio, vamos todavía juntos a entrenar, y bueno, también mis amigos de él. ¿Es quién? De Benjamín Garré. Benjamín Garré, hijo del Mago Garré. Hijo, nieto del Mago Garré. ¡Mirá, nieto! Nieto, sí, nieto del Mago Garré. ¿Cuántos años tiene? Veinte años. Claro. Claro. El chico estaba en el Manchester City. Ah, estaba en el Manchester City. Sí, sí, estaba en el Manchester City. Y el miércoles cuando llegamos de Brasil, justamente fuimos a comer un costillar y cayó el... ¡Opa! Cayó el Mago. Y nada, también contaba, hablaba ahí... ¿De las historias? Y escuchaba atentamente porque la historia que tiene... Me imagín. ...de Maradona, Roseri... Me imagín. ...con cosas increíbles. Podés... A ver, si querés, una. Una, alguna. Mirá, ayer lo tuvimos a Carucha Mule, a Víctor Mule y al Chino Quino que contaron anécdotas de Maradona. La gran, pero destacaron como persona más allá de como jugador. ¿Pero tenés alguna anécdota de la que haya contado el Mago, Oscar Alfredo Garré, campeón del mundo del 86? Bueno, contaba en el 86 que Maradona, la final contra Alemania, prácticamente jugó desgarrado. Y lo que contaba, porque decía, si no jugaba Maradona, nosotros éramos boletas, decía el chabón. ¡Pero claro! Olvidate. Nosotros se la damos a Diego, se la damos a Diego y Diego no hacía, no sé, sinceramente no tiene explicación lo que generaba Diego, ¿no es cierto? Sí, no, ni hablar, ni hablar. Lo escuchaba al Mago, al abuelo de mi familia y se te ponen a prender a China porque él jugó con Maradona. Nada más y nada menos. Nada menos. Y no te pasa, por ejemplo, yo en discusiones con los que todavía se animan a discutirlo a Maradona, que dicen que Maradona también tenía un gran equipo en el 86, que te dicen, yo les digo, pero hasta agarré salió campeón en el 86. Gracias a Maradona, obviamente. Sí, sí, sí. Obviamente. Bueno, Mauricio, contame un poco, ¿ya estás por cenar? Y ahora estamos, justo vinieron de visita, vinieron mis suegros, así que seguramente vamos a cenar algo acá tranqui. Sí. Y ya nada, ya después de bañito y a la cama porque mañana tenemos que entrenar de vuelta. Ah, mañana te vuelven de entrenamiento, perfecto. Así que siguen entrenando. Sí, mañana hay copado de vuelta y ya entrenamos. ¿Juegan el martes de nuevo? Nosotros jugamos el martes con Rentista, la última fecha de la Copa, de fase de grupo. De fase de grupo, exacto. Bueno, Mauricio, la última, te está escuchando, acá en San Justo tenemos hinchas de Racing fanáticos, fanáticos. Dejale un último mensaje para ellos que están ilusionados con todos los frentes que ustedes están jugando. Bueno, no, decirle que yo, lo que te dije, si me escucharon, yo dije que íbamos a ser campeones y la Copa Libertadores, obviamente que te da prestigio, te da historia, pero vamos a hacer lo posible para tratar de ganarla, que Racing hace mucho que no la gana. Bueno, te agradecemos mucho por el tiempo dispensado, por la amabilidad, la predisposición para charlar con este equipo de trabajo que es la mesa deportiva acá en el 97.3 de la ciudad de San Justo, en Santa Fe. Mauricio, muchas gracias y éxitos para lo que se viene. Dale, dale, muchísimas gracias y nada, saludos ahí a todos a San Justo. Bueno, un abrazo, Mauricio. Abrazo grande, chau. Chau, chau.